Hey que es lo que amigos de youtube, bienvenido a este video, en este video les voy a estar enseñando el día de hoy como guardear efectivamente Así que si quieres aprender a como guardear efectivamente en esta season, quédate hasta el final del video Yo lo voy a estar haciendo con este guard normal para no tener que moverme tanto Pero ustedes se van a imaginar que es el guard amarillo el que el juego te da normalmente Realmente es bien importante guardear porque esta es la manera que te va a asegurar de que tu por ejemplo te mate menos en linea Porque mucha gente se queja de que muchas veces el jungla enemigo lo ganquea Pero que el jungla tuyo no te ayude y que el jungla enemigo si te campee Eso muchas veces no tiene que ser error necesariamente del jungla tuyo Si tu por ejemplo, yo que juego mucho Twitch, si a mi me toca una soporte que es Yuumi No vale mucho la pena que un jungla me ayude a mi porque nosotros no tenemos engage No tenemos una iniciación fuerte para cuando el jungla vaya que nos ayude Entonces tu tienes que identificarlo más Y si yo sé que tengo Twitch Yuumi yo tengo que guardear bien porque mi jungla no me va a poder ayudar mucho Y en este caso yo no puedo dejar ponérsela fácil al jungla enemigo Entonces ya sabiendo esto vamos con el video Hay muchas fases realmente para guardear Puede ser el juego temprano que es por ejemplo cuando todo el mundo está al mismo level Que se empieza por ejemplo normalmente bueno empezar a guardear ya Cuando ya estás por el minuto 3 alrededor En bot por ejemplo hay muchos war por ejemplo este viene siendo básico aquí Este de ahí también viene siendo básico Si yo soy del equipo azul me gusta usear mucho ese de ahí Porque casi siempre el jungla antes de ir a tu línea el jungla normalmente se hace sus campamentos Entonces aquí normalmente tu ves cuando el jungla se hace el blue o se va a hacer el sapo Y casi siempre tu tienes visión de por donde el jungla está con este guard Porque siempre antes del jungla venir a bot por ejemplo O en el caso de que tu seas top Lo voy a estar explicando casi siempre por bot y en el medio Pero ustedes saben que si son top el mapa se parece mucho Lo único que cambia son estas entradas aquí Pero el mapa se parece mucho realmente A mí me gusta mucho lo que son los war profundos Porque por ejemplo este tipo de war no es que es malo Pero no es el más eficiente Vamos a poner una situación que yo esté pucheando aquí Por ejemplo yo con este war muy pocas veces me puedo salvar Porque si por ejemplo es un ekarin, un rammus Es muy difícil que yo desde aquí me pueda dar el tiempo a yo irme Porque ya aquí el jungla ya tu lo tienes básicamente encima Entonces por eso me gusta más el war profundo Tu puedes poner este de aquí Pero eso no es luego temprano O puedes poner aquí Hay mucha gente que pone la visión Pero yo veo que la ponen mal en este bush Realmente como va el war de la manera correcta Es si se fijan en la misma punta de aquí del bush Ya sea en este bush o en este de aquí En esta misma punta Puede ser en esta punta De aquí Para que lo tengan más claro Porque aquí casi no se ve ¿Por qué en esta punta? Porque cuando este war por ejemplo Me voy a poner lejos para que vean Con este war si ustedes se fijan Tú tienes visión de los dos lados del río Tienes visión de este lado Y tienes de este Esto realmente da un poco menos visión que el otro war normal Voy a comprar un pin para que ustedes vean Y lo voy a poner ahí Pero ya ustedes viendo por ejemplo el posicionamiento de los war Ya ustedes se tienen una idea Porque realmente si se fijan el pin da más visión Que el war normal Por eso cuando ustedes ven que yo puse el war normal Este de aquí no tengo visión de lo que quiero Pero si pongo un pin o un war amarillo Un war de los normales Tú tienes más visión Por ejemplo Fíjense que ahí se ve más Se ve el grompo Y si el jungla se está haciendo el blue No se ve la vida del blue Pero se ve que el jungla está ahí Entonces Estoy usando este para más comodidad Para no tener que moverme tanto Pero ya ustedes saben que Normalmente se tiene menos rango de visión Por eso no se ve tanto lo que le quiero enseñar También por ejemplo De este lado Si a ti te toca el lado rojo Del lado rojo hay mucho war profundo Que tú puedes poner Por ejemplo Puede ser Uno aquí Puede ser uno aquí O Puedes poner uno normalmente aquí O uno aquí O también puede ser aquí Pero Esto del lado rojo Son un poco más difícil Porque El jungla te puede caer Y te puede Matar Entonces yo recomiendo Poner uno aquí Si tú eres del lado Del equipo rojo Y no quieres Por ejemplo No quieres verte muy expuesto Puedes poner un war aquí Y uno aquí Normalmente son dos En base al jungla Que te toque de enemigo Tú vas viendo Cómo te conviene más Entonces Esto igual que yo le acabo de enseñar Normalmente La gran mayoría de ellos Son para juego temprano Son más cómodos En el juego temprano Porque por ejemplo Si tú eres del lado azul Este Te ayuda a que el jungla No te ganquee Porque desde que tú veas Que el jungla está de este lado Es fácil tú identificar De que puede venir para tu línea Y que también Tú traqueas al jungla De esta manera Y créeme Que cuando tu equipo Aunque no sea No sean de proponer Muchas ayudas Tu equipo Cuando vea que por ejemplo Tú estás viendo al jungla Muchas veces Tu equipo lo que hace Que va y busca al jungla Y lo mata En el medio Normalmente Este igual es muy bueno Este que le enseñé Puedes poner este También Aquí Porque ahí Tú tienes Tienes cubierto Este río Y este Y es algo obvio Que si por ejemplo Si tú eres medio Si tú estás guardiando De este lado Y de este lado Lo ideal es que tú juegues De este lado del bush Porque así ya tú sabes Por donde el jungla va a venir Si tú estás guardiando De este lado No hace sentido De que tú juegues De este lado del mapa Porque si tú juegas De este lado del mapa Cuando el jungla venga Tú no vas a tener idea De donde viene el jungla Porque de este lado Tú no tienes visión Entonces también Esos realmente son Bueno para el juego temprano Eso de guardiar va Depende como vaya la partida Si tú estás muy atrás Vamos a poner De que aquí tú no tienes torre Si tú no tienes torre De este lado Por ejemplo Y tú estás jugando Del lado azul De nada te sirve Tú ir a guardiar Ese blue Porque esa es una información Que tú vas a ver Al jungla Es verdad Al jungla está aquí Pero es una información Que no te va a servir De nada Porque si tú no tienes La fuerza para matar Ese jungla O para sacar algo En el mapa Con ese guard No vale la pena De que tú guardes Tan fuerte Igual cuando tú Estás en ventaja Si tú eres del equipo rojo Y tú tienes ventaja De nada te sirve Tú guardiar Tu propia jungla Porque es muy difícil Que te la roben Si tú vas muy adelantado Lo ideal sería Poner visión más profunda Si tú eres del equipo rojo Y vas ganando Sería bueno poner visión Por este lado Por ejemplo O ponerla en el blue Pero lo más importante Son las visiones lejanas Que tú pongas La visión es profunda Perdón En vez de poner Guardia en estos bush Realmente es bueno Tú por ejemplo Poner un guardia aquí Como le enseñé En el medio Porque así tú tienes visión De si el jungla Está de este lado Del mapa Y si eres del equipo rojo Realmente es bueno Poner este guardia aquí Junto con este Es muy difícil Que el jungla Tú teniendo este guardia aquí Este guardia aquí Y si tu soporte Pon un pin Por ejemplo Aquí Es muy difícil Que este usted Como un gankeo Tú siendo del equipo rojo Porque De cualquier parte Que el jungla venga Tú lo vas a ver Y te va a dar tiempo A irte Igual del equipo azul Si tú eres del equipo azul Y tú pones este guardia aquí Y este es muy difícil A menos que sea un sack Por ejemplo Que venga por línea Un feed stick Un shack O algo que se ponga invisible Pero en la gran mayoría de casos Estos son wallets Que son bastante efectivos Del equipo azul Si tú estás jugando bot Este es el wall Que más me gusta realmente Porque tú trackeas El passing Del jungla Tú sabes dónde va a estar El jungla todo el tiempo Y eso te ayuda mucho Porque de esta manera Tu equipo sabe dónde está El jungla Y pueden proponer Ir a cazarlo También es bien importante Saber dónde poner los wallets A la hora de hacer el objetivo Vamos a suponer Que aquí se van a estar Haciendo el dragón Es bien importante Poner visión Como le enseñé Aquí en el bush Si se fijan Aquí lo puse con un wall Amarillo Para que vean la visión Que da tener un wall Amarillo Bien puesto En este lado Aquí lo estoy haciendo Con un wall Amarillo Si se fijan Aquí también Y aquí Esto es en caso de que seamos El equipo azul Es bueno poner visión De estos lados Porque de aquí vemos De dónde viene el enemigo En caso de que el enemigo Quiera robar el objetivo Que sea en este caso El dragón Porque si ellos tienen un sac Y sac va a saltar Desde aquí Lo podemos ver Si tienen cualquier equipo Que quiera entrar por aquí Por las entradas Lo podemos ver Entonces también A la hora de ser nosotros Que tengamos que entrar Para los objetivos No les recomiendo Que entren por ninguno De estos lados Si no tienen visión Porque esos son shot points Eso se refiere Que si por ejemplo Vamos a poner De que ellos tienen Una misfortune de ADC O un mismo twitch En este caso Yo tengo a twitch Si ellos entran por ahí Y es un shot point Eso significa Que yo le puedo hacer Daño fácil a todos Porque están en un lugar Muy cerrado En ese caso Si ellos tienen un veigal Y le ponen una trampa aquí Ustedes se mueren fácil Lo ideal Siempre entrar por línea A los objetivos Ya sea por bot O ya sea por el medio En el caso del varón Sería igual Ya sea entrar por top O entrar por el medio Aquí ya ustedes vieron Lo guardón de ponerlo Del lado azul Del lado rojo Sería parecido Uno aquí Pueden poner uno aquí Y uno por aquí Con eso ya ustedes Tienen las entradas cubiertas A la hora de hacer los objetivos Y si en el caso De que el equipo enemigo Quiere entrar Lo pueden ver Del lado de arriba Es muy parecido Porque como les dije El mapa se parece mucho Si ustedes son del equipo rojo En este caso Ponen el guard aquí En la punta Para que tengan La visión desentrada Y en este bush Con esto Ya ustedes ven Donde viene el enemigo Y si pueden también Antes de Si pueden poner un guard por aquí Sería muy bueno también Ya ustedes ahí Tendrían cubierto Lo que es el objetivo Si son del lado rojo En caso de que el equipo enemigo Quiera venir a robar Si son del lado azul Y tienen que guardiar El lado rojo Yo les recomiendo Poner un guard por aquí Pueden poner uno ahí Y uno ahí Y Si es por ejemplo Si ustedes son soporte Con esos cuatro Y un pin Estarían más que bien En caso de que le quieran robar El objetivo Ustedes van a saber Que el enemigo viene En todo momento Si este video te gustó Te voy a dejar por aquí Un video de como Poner solo campeones Como objetivo Para que no falles Ningún ataque básico Si quieres ver mis gameplay Te lo voy a dejar De este lado Para que los veas Te lo voy a dejar